Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar. Más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces. Tienes risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así, es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. Bueno, ¿no me crees? Escúchame. Y comprobalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paulina. Te saludo desde Aguascalientes, México. Y pues bueno, te mando este audio. Antes de escuchar el próximo capítulo de tu podcast, la verdad es que tengo que contarte que cuando me encontré con él, fue de casualidad, yo ya llevaba meses batallando mucho para poder dormir. Meses con insomnio, con ansiedad, con estrés, que me quedaba despierta hasta altas horas de la madrugada. Ya había intentado de todo, ya había escuchado meditaciones guiadas, había escuchado ASMR, varias cosas que pues me funcionaban de pronto, pero pues muy poco. Entonces una vez ya vagando por el internet, me encontré con este podcast y puse un capítulo al azar. Lo empecé a escuchar y la verdad es que yo pensé, pues no, esto no creo que me haga dormir porque pues sinceramente empecé escuchándote, escuché las historias, lo que decías, cosas que de repente no tenían sentido, como bien lo dices. Pero no sé, pues la verdad es que fui muy escéptica al inicio. Y dije, no, yo creo que más bien pronto voy a quitar esto y voy a volver a lo que, a lo que escuchaba antes para ver si puedo volver a dormir. Y resulta que lo dejé, dije, bueno, lo voy a dejar un rato más. Y de pronto no supe cómo, ni en qué momento, pero ya desperté al día siguiente, fresca. Entonces fue satisfactorio, sinceramente. Yo creí que había sido realmente una casualidad, entonces pues me seguí las siguientes noches para comprobar que hubiera sido real esto. Y la verdad es que sí. Llevo alrededor de un mes, mes y medio apenas escuchándote. Y pues estoy realmente sorprendida. Realmente muy sorprendida de que esto me había hecho dormir tan, tan bien. Ya lo necesitaba y lo agradezco demasiado. Agradezco mucho haberme encontrado con esto. Y pues aquí voy a seguir. De fiel fan tuya, porque de verdad es que me ha encantado. Y pues bueno, la verdad es que ha habido episodios en los que sí me he llevado más tiempo escuchando. Porque en realidad hay veces que sí como que me atrapan y hay cosas que se me hacen muy divertidas. Me estoy ahí riendo en la noche y es muy curioso. Pero siempre, siempre han logrado su objetivo y eso es lo que me gusta. Entonces pues te felicito, te agradezco por hacerme dormir nuevamente en paz como hace mucho no hacía. Y pues bueno, aquí voy a seguir. Escuchando lo nuevo que tengas y pues nuevamente, nuevamente gracias y pues aquí estamos. Cuídate mucho y dulces sueños. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés con el deseo ferviente de quedarte dormido. Con el deseo ferviente de quedarte dormida. Alguna vez comenzamos la historia, a contar la historia de Camilo Ferviente. En realidad no era Camilo Ferviente, sino que era Camilo Ferviente. Era una persona francesa, si no me equivoco era un conde o algo. Tenía algún tipo de cargo, me sale. Pero no es un cargo, cargo feudal, algún tipo de nombramiento feudal de esas estupideces que se utilizaban en esa época. Como para destacarse del resto, como para sentirse más importante que el resto. Y porque sí, porque en esas épocas en las cuales las monarquías eran mayoría alrededor del mundo y aparecían reyes, príncipes y demás personas que tenían más beneficios que el resto. Porque sí, aparecían también los condes y no sé cuántas otras figuras que, reitero, tenían beneficios porque sí. Por pertenecer a las familias de los que ya tenían beneficios. O por ser amigos de los reyes, de los príncipes, de todas aquellas personas que se habían autodenominado mejores que los demás. Que se habían autodenominado diferentes a los demás. Quizás alguien me diga, bueno, pero el príncipe, el rey actual, no se autodenominó nada, heredó el reino. Bueno, algún antepasado se había autodenominado rey o alguien lo había convertido en rey. Y desde ese momento había empezado a gozar de diferentes beneficios que el resto del pueblo no gozaba. Sin embargo, era una persona común y corriente. Pero tanto él como su familia, como sus amigos, gozaban de beneficios que los demás no. Y era una decisión totalmente arbitraria porque nadie había elegido que fuera él o que fueran esas personas las que condujeran el destino del pueblo, del país, del reino. No, en realidad, no, porque no había quizás todavía la división de países, la división política que tiene, que tiene el mundo hoy en día. En fin, la época monárquica. La época feudal. La época en la que existían los reyes y demás, que de hecho hoy existen. Habría que olvidar de una vez por todas esa época y hacerla desaparecer de una vez por todas. Tendría que desaparecer en realidad por sí misma. Nosotros no tendríamos que hacer nada, no nos corresponde tampoco hacer nada. Simplemente darle la espalda a esa gente que no tiene por qué tener esos beneficios. Todavía existen países, en Europa más que nada, en los cuales existe la figura del rey o de la reina. Quizás no tengan tanto poder como lo tenían antaño. Quizás no sea el rey el que lleve, el rey o la reina, no sean quienes lleven las riendas de los países hoy en día, como sí ocurría en otras épocas. Por suerte, ya no son los reyes o las reinas o las familias feudales las que llevan las riendas de los países. O por lo menos no vivimos en esas épocas en las cuales las monarquías eran mayoría alrededor del mundo. Pero sin embargo, hay países en los cuales siguen existiendo. Los reyes, las reinas, los príncipes. Cosas que yo pensé que habían quedado en el pasado realmente por nefastas, ¿verdad? Primero, no tenía ningún sentido que una familia y su descendencia, ¿verdad? Fuera la que, sin haber sido elegida por nadie, llevara adelante los destinos de un grupo de personas y además gozara de ciertos beneficios que el resto de personas no gozaba. Esa cosa muy antidemocrática existió en algún momento y reitero, tenemos rezagos de esa época porque existen países en los cuales todavía sigue existiendo la figura del rey y los hijos son los príncipes. ¿Príncipes de qué? ¿Quién te eligió para que fueras un príncipe? ¿Quién te eligió para que fueras rey? ¿Quién inventó incluso la palabra rey? ¿Qué significa la palabra rey? ¿Por qué el hijo del rey? Que nunca voy a terminar de entender quién lo proclama rey ¿Quién lo elige rey? ¿Por qué? Una persona llega a ser rey o llega a ser reina porque tiene una escala sucesoria El hijo, cuando se muere el rey, el príncipe es el que hereda el trono y todo se mantiene dentro de esa familia y los únicos beneficiados son los integrantes de esa familia los amigos de esa familia y porque sí, porque ellos se consideran o se consideraron o alguien los consideró diferentes al resto, más importantes que el resto cuando en realidad no lo son no lo fueron y no lo serán tampoco Debo reconocer que en partes de nuestra historia como como planeta de nuestra historia como civilización había poblaciones que elegían entre comillas que determinado rey o reina continuaran guiando los destinos de su pueblo ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, si bien la monarquía la monarquía los sistemas monárquicos y los lugares en donde los reyes gobernaban o llevaban adelante los destinos de una región porque sí porque se habían elegido ellos o se habían autoproclamado ellos como reyes ellos o sus antepasados había lugares en los que la gente lejos de estar en contra de que los reinados existieran y de que hubiera personas que fueran entre comillas más importantes que ellos o que tuvieran más beneficios que ellos lejos de querer que esto no existiera estaban a favor en muchas partes del mundo ha ocurrido en muchos momentos de la historia ha ocurrido que la civilización está a favor del rey y quieren un rey y muchas veces quieren ese rey el que tienen porque sienten que qué sé yo ese rey puede gobernarlos mejor o llevar adelante de una mejor forma los destinos de ese pueblo convengamos también que las personas que estaban allí en ese momento tampoco conocían ningún tipo de alternativa a ese sistema de gobierno esas personas que vivían en esa época solamente estaban acostumbradas a la presencia de un rey una reina que reitero una vez más para que quede clara la aberración que esto significaba un rey una reina que tenía más beneficios que el resto solamente por haberse nombrado rey o porque sus antepasados se hubieran autoproclamado reyes y toda su descendencia iba a gozar de los mismos beneficios en el futuro y toda su descendencia iba a ser la encargada de suceder a los actuales reyes en el poder esto significaba que cada uno de los reyes gobernaba hasta que muriera y cuando muriese su hijo o hija dependiendo de cada del orden jerárquico que cada monarquía tuviera sería el que heredaría el trono y así sucesivamente eso significaba que si nacías dentro de esa familia ibas a tener beneficios que los demás no reitero la mayoría de personas que vivían en esa época no conocían otro sistema de gobierno de hecho no existía otro sistema de gobierno en una época era el único sistema que que existía o que ellos mismos se encargaban que existiese o sea si vos sos rey no te conviene que haya ningún otro sistema de gobierno que no sea una monarquía porque si tenés unos privilegios si hay una posibilidad de que los pierdas seguramente no vas a darle lugar a que esa posibilidad exista seguramente no vas a querer que esa posibilidad exista un rey estaba cómodo allí le convenía que el sistema monárquico continuara no quería que ningún otro sistema de gobierno apareciese pero reitero muchas veces la civilización el pueblo gobernado por esos reyes muchas veces pedía por la continuidad de esos reyes pero ocurre que en esa época tampoco era posible reitero la existencia de otro sistema de gobierno muchas personas pedían la continuidad de tal o cual rey o apoyaban a tal o cual rey antes que viniese otro o sea ellos querían que siguiera el que esté porque no querían que viniera otro que pudiera llegar a ser peor pero eso lo hacían reitero porque era la única forma de gobierno que conocían o era la única forma de gobierno que existía pero si en ese momento hubieran conocido algún otro sistema de gobierno o hubiera existido algún otro sistema de gobierno quizás esas personas no se hubieran comportado como tal no hubieran ayudado a que los reyes tomaran el poder no hubieran apoyado a los reyes que estaban en ese momento en el poder porque alguien puede pensar bueno pero las personas que estaban allí muchas personas apoyaban a los reyes pero reitero no creo que a nadie que nadie esté de acuerdo con el sistema monárquico más allá de los beneficiados por ese sistema monárquico que son pura y exclusivamente las familias reales reales ¿quién le ha puesto ese adjetivo? ¿quién califica a esas familias como o sea son familias reales y las otras familias son familias de mentira ¿verdad? las otras familias no existen solamente existe la familia del rey y sus y sus descendientes son la familia real las otras son no sé copias copias o peor aún esta es una familia real y las otras son familias de mentira obviamente no se refiere a eso la palabra real cuando se utiliza para hablar de la familia del rey pero ¿qué otro significado tiene la palabra real? reitero indirectamente se puede llegar a pensar que es la única familia verdadera y que las demás son de mentira o por lo menos ese es el pensamiento que inconscientemente intentaban meterle a la gente en la cabeza o que era la única familia real y las otras eran de mentira o que era la única familia real y las otras eran copias en fin no sé cómo llegué aquí desde el inicio del episodio sin casi tocar ningún otro tema no sé cómo terminamos estoy intentando pensar cómo comienzo el episodio hablando de la realeza no lo sé por más que intento pensar bueno puedo quedarme en silencio repasando mis palabras y empezando y pensando cómo fue que terminé hablando de esto pero se generaría un silencio en el podcast un silencio bastante incómodo que quizás no colaboraría con tu sueño o por lo menos con el normal desarrollo de tu sueño ¿por qué no colaboraría con el normal desarrollo de tu sueño? bueno porque cuando nosotros dormimos o por lo menos cuando estamos intentando dormirnos estamos pendientes de lo que pase alrededor seguimos prestándole atención inconscientemente a lo que pasa alrededor seguimos escuchando obviamente que el sueño tiene como sus etapas y hay un sueño más profundo en el cual escuchamos menos y le prestamos menos atención a las cosas que pasan alrededor pero cuando dormimos o por lo menos al principio por lo menos en el inicio de nuestra fase de sueño continuamos escuchando lo que ocurre alrededor depende de qué persona también existe la posibilidad que todo el tiempo estemos escuchando lo que pasa alrededor ocurre que seguimos escuchando siempre lo que pasa alrededor pero hay personas que tienen un sueño más profundo y le prestan menos atención a eso que escuchan pero de los cinco sentidos el el que continúa funcionando el que más funciona o el que más continúa funcionando cuando dormimos es el oído es la escucha ¿por qué? porque no hablamos bueno hay personas que hablan dormidas pero no es la idea no es normal vamos a llamarlo entre comillas no es lo habitual que uno hable cuando está dormido lo más habitual es que uno hable cuando está despierto y cuando puede entablar una conversación con alguien no utilizamos el sentido de la vista ¿por qué? porque tenemos los ojos cerrados para dormir pero si continuamos utilizando el sentido del olfato en menor medida el sentido del tacto y el sentido de la audición esto influye mucho en el sueño esto influye mucho en cómo vayamos a dormir y en cuánto vayamos a dormir reitero nosotros seguimos escuchando cuando dormimos escuchamos de manera inconsciente quizás escuchamos de una forma mucho menos predispuesta le prestamos menos atención a lo que escuchamos cuando dormimos que cuando estamos despiertos obviamente pero ¿qué ocurre? como seguimos escuchando cuando dormimos en el momento en el cual hay un cambio percibimos un cambio en el sonido en el cual estamos escuchando allí es a donde quizás corremos el riesgo de despertarnos reitero tenemos una escucha pasiva vamos a llamarlo así cuando dormimos no no tenemos una escucha activa no estamos como prestando atención sino que estamos como de guardia como esperando como atentos a cualquier cosa que pueda llegar a pasar esto significa que nosotros estamos durmiendo estamos descansando pero seguimos escuchando y cualquier cambio que pueda llegar a ocurrir en lo que estamos escuchando puede llegar a generarnos una alerta y esa alerta hará que nos despertemos esto se justifica en la vida real seguramente has tenido algún algún amigo algún hijo algún integrante de tu familia alguien que se ha quedado dormido y se ha quedado dormido quizás no en las condiciones en las que uno habitualmente se queda dormido por ejemplo se ha quedado dormido con la luz prendida se ha quedado dormido con la televisión prendida con la radio prendida con la música prendida con algún ruido que pueda llegar a molestarle el sueño incluso reitero con la luz con algo diferente porque uno habitualmente duerme a oscuras en silencio y demás y ocurre muchas veces que cuando hay alguien durmiendo con algún sonido por ejemplo nos dormimos con una música prendida y viene alguien e intentando hacernos un bien nos apaga esa música porque se quedó dormido con la luz con la música prendida le debe estar molestando debe estar perturbando su sueño quizás la música prendida vamos a apagársela así queda en total silencio y puede descansar mejor vienen y te apagan la música y vos en ese momento te despertas ¿por qué uno se despierta si le apagaron la música? o sea tendría que estar colaborando esa situación para que uno pueda dormir incluso más profundamente porque el silencio ayuda a que uno duerma y descanse mejor ¿por qué? justamente por esto por el tema de la escucha pasiva por el tema de que cuando dormimos seguimos escuchando entonces si estamos escuchando una canción esa escucha pasiva puede llegar a generarnos que no durmamos de la forma más tranquila posible porque si hay canciones sonando como seguimos escuchando cuando nos dormimos no vamos a dormir del todo tranquilos vamos a estar escuchando las canciones ocurre que la mente es muy sabia entonces en el momento en el cual nosotros nos dormimos seguiremos escuchando esas canciones pero no le vamos a prestar atención a las letras de esas canciones o no nos llamará la atención alguna frase de la canción ni siquiera la música no es que vayamos a dormirnos con música y que no podamos dormir porque o que nos vayamos a despertar porque nos interesó alguna parte de la letra de la canción cuando nos dormimos nos dormimos con música seguimos escuchando esa música pero no le prestamos atención vuelvo a lo de la escucha pasiva y la escucha activa escuchamos pero estamos como de guardia estamos escuchando por si ocurre algo que requiera que interrumpamos el sueño es un estado de alerta en el cual queda el sentido de la audición en el momento en el cual dormimos entonces ¿qué pasa? si las canciones empiezan a suceder se una tras otra no hay problema seguimos durmiendo porque no hay nada que pueda llegar a perturbar ese estado de alerta en el cual está nuestro sentido de la audición nos dormimos con música y continúa la música es en el momento en el que alguien apaga la música en el cual nos despertamos es en el momento en el cual alguien apaga la música en el cual ese sentido de alerta se activa ¿por qué? porque hubo un cambio ese cambio genera una alerta que es percibida de forma auditiva y puede llegar a hacer que nos despertemos es por eso que muchas personas utilizan un ruido blanco para dormir un ruido blanco continuo ese ruido blanco ayuda en principio a que la mente quizás desconecte ¿no? muchas veces ocurre que si nos ponemos a escuchar canciones esas canciones ayudan a que nos mantengamos despiertos porque la mente antes de dormir se pone a prestar atención a las canciones o a prestar atención a las letras de las canciones y a analizarlas entonces eso contribuye a que la mente siga pensando y a que no podamos conciliar el sueño a que no nos podamos dormir entonces el ruido blanco a diferencia de las canciones es justamente un ruido entonces no requiere ningún tipo de análisis no requiere ningún tipo de actividad mental entonces bueno no impide que nos vayamos a dormir esto depende de cada persona o sea no es que haya una regla a todos nos ocurre de forma diferente hay gente hay personas que tienen la la dificultad para dormirse cuando hay música y hay personas que no hay personas que pueden dormir con un ruido blanco hay personas que no lo importante es encontrar lo que a cada uno le hace bien las personas que duermen con un ruido blanco si es que ese ruido blanco en algún momento se interrumpe seguramente se despertarán ese mismo estado de alerta en el cual nos dormimos y esa escucha pasiva que continuamos teniendo es la que nos ayuda a despertarnos por ejemplo si hay un ruido extraño ese ruido dependiendo bueno obviamente del volumen y demás ese ruido generará una alerta en el sistema auditivo que llevará a que la mente se despierte y quizás no tiene que ver con la intensidad del sonido quizás no es la intensidad del sonido lo que nos despierta sino el cambio en lo que veníamos escuchando el cambio en lo que nuestros oídos venían percibiendo si había una tranquilidad absoluta y de repente hay un ruido lo más probable es que nos despertemos pero reitero no por la intensidad del ruido sino por el cambio el cambio en lo que veníamos escuchando es lo que genera esa alerta ¿por qué cambió lo que estábamos escuchando? hay una necesidad de la mente de despertarse y comprobar si todo está en orden la intensidad del sonido tiene que ver con lo que nosotros podamos percibir el ruido cuanto más intenso más posibilidades hay de que lo podamos percibir y una vez que lo percibamos allí se genera el estado de alerta y nos despertemos si un sonido se genera a un volumen bajo quizás no lo percibamos quizás no lleguemos a escucharlo también dependerá que nos despertemos o que no nos despertemos de noche al tipo de sonido que interrumpa nuestro nuestro sueño habitual al tipo de sonido que pueda llegar a interrumpir lo que veníamos escuchando hasta ese momento porque si estamos dormidos y escuchamos absolutamente nada y hay una tranquilidad lo más probable es que cualquier sonido que interrumpa esa tranquilidad y que sea desconocido pueda llegar a despertarnos pero con el pasar del tiempo iremos acostumbrándonos a diversos sonidos que pueden llegar a generarse en el momento en el cual estamos durmiendo y que no nos tendrían por qué despertar me explico si dormimos no sé en el medio del campo en el cual ningún sonido externo puede llegar a perturbar la tranquilidad de la noche el silencio de la noche estamos durmiendo en el medio del campo el silencio es casi total quizás un perro ladrando pueda llegar a interrumpir ese sueño pueda llegar a interrumpir esa calma ese silencio entonces allí puede ser que nuestro sistema auditivo perciba ese cambio como una alerta y terminemos por despertarnos pero luego aprenderemos que ese sonido es un sonido habitual que puede llegar a producirse en el medio de la noche que puede llegar a interrumpir el silencio absoluto de la noche y que no es un sonido por el cual debamos alertarnos entonces lo más probable es que si dormimos en el campo quizás las primeras veces nos despierte un perro ladrando pero luego aunque ese mismo perro ladre todas las noches no nos vamos a despertar ¿por qué? porque ya nos acostumbramos a ese ruido durante nuestro sueño porque ya nuestra mente interpretó que ese ruido durante nuestro sueño no implica ningún tipo de amenaza ningún tipo de peligro entonces vamos a seguir durmiendo plácidamente ¿por qué? porque los ruidos que está detectando nuestro sistema auditivo no son ruidos desconocidos el cambio es lo que genera que nos despertemos de noche el cambio en lo que viene percibiendo en lo que vienen percibiendo nuestros oídos y en lo que llega a nuestra mente mientras dormimos si tenemos la música prendida y nos apagan la música lo más probable es que nos despertemos pero si estamos durmiendo con la ventana abierta y por la calle pasa un camión y pasan automóviles y demás lo más probable es que no nos despierte ese sonido ¿por qué? porque es un sonido habitual es un sonido normal es un sonido común es un sonido al que la mente ya está acostumbrada entonces no hay ningún cambio todo se desarrolla con absoluta normalidad los sonidos que escuchamos cuando dormimos son los de siempre eso es lo que interpretan nuestros oídos y eso es lo que les llega a la mente por ahora los sonidos son los de siempre es como si nuestros oídos fueran una especie de soldados que están haciendo guardia allí afuera mientras la mente duerme entonces mientras no haya novedad el soldado no emite ningún tipo de alerta mientras todo lo que ocurra sea lo mismo de siempre el soldado no emite ningún tipo de alerta reitero si ladra un perro o pasa un camión por la calle es un sonido de los de siempre quizás vayamos a despertarnos si nuestro perro ladra de una forma diferente allí si nos despertamos pero por qué nos despertamos justamente por eso porque no no es el mismo ladrido de siempre hay una diferencia hay algo que cambió y ese cambio generó una alerta si alguien nos apaga la música vamos a despertarnos lejos de seguir durmiendo mejor vamos a despertarnos ¿por qué? porque hubo un cambio si dormimos con un ruido blanco y ese ruido quizás genera una monotonía en lo que tiene que ver con el sonido que escuchamos de noche y tapa todos los otros ruidos ayuda de alguna forma a que el sistema de alerta auditivo no esté tan pendiente porque qué sé yo algunos somos más sensibles a los cambios en los sonidos ¿por qué? porque todos somos diferentes lo digo siempre todos los seres humanos somos diferentes y no hay una regla que nos abarque a todos y menos aún en lo que tiene que ver con el sueño no hay una regla que todos cumplamos de la misma forma ¿por qué? porque somos todos diferentes podemos sí entender cómo funciona la mente podemos sí entender cómo funciona nuestro cuerpo y obrar en consecuencia y ayudar a que el cuerpo funcione de la mejor forma posible o por lo menos de la forma en la que nosotros queremos que funcione y lo mismo ocurre con la mente podemos ayudar a que la mente funcione en la forma que nosotros queremos que funcione entonces el ruido blanco genera una monotonía el ruido blanco hace que ningún otro sonido que podemos escuchar mientras dormimos pueda generar ese cambio que genere una alerta y nos termine despertando el ruido blanco tapa todos los otros sonidos se los convierte en uno en uno constante por lo tanto no habrá ningún tipo de alerta el problema ocurre cuando ese ruido blanco se interrumpe porque se corta la luz porque algún tipo de problema con la reproducción lo que fuera allí es donde nos podemos llegar a despertar porque hubo un cambio y ese cambio es distinto a lo que nosotros escuchamos habitualmente durante la noche a lo que nuestro sistema auditivo está acostumbrado a escuchar incluso a veces las personas se duermen mirando una serie en Netflix y nosotros entramos a la habitación y muy despacito decimos no voy a molestarlo le apagamos la televisión a donde le apagamos la televisión se despierta ¿por qué se despertó? justamente porque hubo un cambio porque los oídos estaban escuchando no de forma activa pero estaban escuchando los diálogos de la serie el sonido de la serie eso era lo que estaba ocurriendo eso era lo que había de fondo si en algún momento eso se interrumpe hay un cambio ¿por qué se interrumpió? ¿qué pasó? eso genera una alerta que puede llegar a despertarnos reitero esto no ocurre siempre depende la persona depende el momento en el cual esté la etapa del sueño en la cual esté si se ha dormido recién si se ha dormido hace un par de horas depende de cada persona porque todos dormimos de forma diferente y todos vivimos de forma diferente y todos tenemos una mente diferente entonces bueno habrá gente que se despierte habrá gente que no habrá gente que se despierte ante un cambio mínimo habrá gente que necesite que los cambios sean más importantes habrá gente que aprenda más rápido cuáles son los sonidos que se escuchan en el momento en el cual la persona está durmiendo y esos sonidos no lo despierten ahora personas a las que les cueste más aprender es que esos sonidos que no que no deberían perturbar el normal desarrollo del sueño hay personas incluso que duermen de día cuando toda la familia está viviendo cuando toda la familia está despierta una persona que trabaja de noche debe dormir y hay personas que modifican su vida justamente por esta causa por ejemplo si una persona duerme de noche perdón si una persona trabaja de noche y duerme de día hay familias que se organizan para hablar bajito y para no hacer demasiado ruido por lo menos mientras esta persona esté durmiendo sin embargo hay otras familias que no en la misma situación no hacen absolutamente nada y continúan viviendo de la misma forma ¿por qué? porque la persona que está durmiendo no tiene ningún problema ¿por qué? porque quizás tiene el sueño un poco más pesado porque quizás ya está acostumbrado a los sonidos que se escuchan mientras duerme y por lo tanto esos sonidos no lo despiertan por ejemplo no sé los sonidos de la familia viviendo conversando los niños jugando en otro ambiente de la casa hay personas que no pueden dormir con esos sonidos de fondo y hay personas que sí que no tienen ningún tipo de problema reitero eso ocurre porque somos todos diferentes y eso es justamente lo lo bello lo atractivo de la raza humana la diferencia que todos tenemos por dentro porque alguno me podrá llegar a decir bueno somos todos diferentes por fuera no somos más diferentes por dentro y alguno me dirá no bueno pero uno es más alto otro es más bajo otro es más gordo más flaco tiene el pelo de un color de otro tiene pelo no tiene pelo esas diferencias no son no son importantes no son las que nos hacen como seres humanos lo que realmente nos hace diferentes es lo que tenemos dentro es lo que no ven los demás lo que nos hace diferentes por fuera somos todos iguales por fuera todos tenemos una cara un cuerpo una cabeza el cuerpo la mayoría de las veces es igual porque esas pequeñas diferencias de las que estábamos hablando recién si uno es más gordo más flaco más alto más bajo tiene pelo no tiene pelo tiene pelo de un color de otro no nos hace diferentes somos todos iguales todos tenemos dos brazos dos piernas la mayoría tenemos lo mismo por fuera el tamaño el color no 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 generan diferencias las diferencias están por dentro y eso es lo que debemos aprender eso es lo que nos hace reitero ricos como especie y justamente lo que nos hace retroceder son las diferencias externas son las personas que piensan que tenemos diferencias por fuera son las personas que utilizan esas diferencias que ellas dicen que tenemos por fuera cuando en realidad no hay diferencia por fuera justamente prestarle atención a esas diferencias o hacerlas más importantes de lo que en realidad son es lo que nos lleva a un retroceso como especie ¿cuál es la diferencia si uno tiene el pelo más oscuro más claro si uno lo tiene más largo o más corto si uno tiene pelo o no tiene pelo si uno tiene un color de ojos u otro no son esas las diferencias importantes las diferencias importantes y las que nos hacen reitero una especie interesante son las diferencias que tenemos dentro las que nos hacen ser distintos las que nos hacen reitero despertarnos o no ante un determinado sonido nuestra mente funciona diferente nuestro cuerpo funciona diferente y son diferencias que reitero son atractivas son diferencias que hacen que nuestra especie sea más interesante porque si fuéramos todos iguales sería muy aburrido son las diferencias también las que hacen que la vida sea interesante pero las diferencias que tenemos por dentro no las diferencias que tenemos por fuera no hay diferencias por fuera aquel que le presta más atención a las diferencias que tenemos por fuera o aquel que considera importantes las pequeñas diferencias que podemos llegar a tener por fuera es justamente aquel que no está viendo lo importante y lo rico que es el ser humano y no es porque me haya comido ningún ser humano porque también existe la posibilidad que yo sea un caníbal y me haya comido un ser humano y digo que rico que es el ser humano pero no no soy un caníbal por ahora por ahora voy a enviarle un beso muy grande a Paulina antes que se termine el episodio porque Paulina nos hablaba desde México Paulina nos envió el audio que escuchábamos al inicio del episodio y nos contó muy objetivamente cuál había sido su historia con el podcast y su historia con el podcast es muy similar a la historia que muchos de ustedes tienen cansados ya de probar las soluciones habituales que uno puede llegar a encontrar en internet soluciones auditivas en su mayoría para poder cerrar los ojos y tener algo que colabore con que podamos dormirnos o podamos conciliar el sueño Paulina termina encontrando este podcast casi por casualidad habiendo hecho una búsqueda o habiendo visto el nombre de este podcast en una sugerencia ya que los algoritmos suelen ser bastante inteligentes y bueno si alguien busca no sé sonidos relajantes para dormir el algoritmo interpreta bueno este tipo se quiere dormir y de forma muy acertada quizás también le recomienda este podcast porque dice bueno este podcast la gente lo utiliza para dormir o por lo menos muchas de las personas que buscan un podcast o que buscan alguna ayuda para dormir en internet yo les recomiendo este podcast y esas personas se quedan escuchándolo así que quizás este podcast sirve a este que está buscando sonidos relajantes y aquel que busca un ruido blanco y aquel que busca meditación guiada para dormir también les voy a recomendar este podcast porque les puede llegar a servir y así es como nos encontró Paulina y así es como nos encuentran muchas personas que están buscando una ayuda para dormir y no la encuentran y una vez que llegan a este podcast no se quieren ir una vez que llegan a este podcast se dan cuenta o conocen la verdadera solución obviamente que este podcast no le va a servir a todo el mundo justamente por lo que veníamos hablando hasta ahora porque todos los seres humanos somos diferentes y somos diferentes por dentro no por fuera entonces una ayuda para dormir que entra por los oídos puede ser que a algunos les funcione y a otros no porque todos somos diferentes pero así como Paulina te recomiendo que escuches este podcast si ya has llegado a él si todavía no lo has descubierto es difícil que estés escuchando esto así que no tiene ningún tipo de sentido que te recomiende bueno descubrime descubrime hasta que no me descubras no vas a escuchar esto así que no tiene ningún tipo de sentido si estás escuchando esto que estoy diciendo ahora mismo es porque ya me has descubierto entonces si estás ahora mismo aquí y pensás bueno escuché todo el episodio y no me pude dormir bueno yo te recomendaría que pruebes con algún otro episodio también de todos los que hay ya disponibles de este mismo podcast porque pueden pasar varias cosas y la mayoría de los consejos entre comillas que yo doy tienen que ver con experiencias que me han contado los oyentes acerca de lo que les ha pasado con este podcast si ahora mismo estás escuchando esto y no te has podido dormir en principio puede ser porque la temática de este episodio te ha interesado demasiado le ha interesado demasiado a tu mente y es por eso que no ha podido abandonar la escucha en ese caso te recomendaría que pruebes con algunos otros episodios de temáticas diferentes que quizás puedan ayudarte a poder conciliar el sueño porque quizás las temáticas de las que hablo en esos otros episodios a tu mente no le interesen demasiado quizás si estás escuchando esto y no te has podido dormir quizás también tenga que ver con tu falta de costumbre la mente se acostumbra a escuchar una voz cada vez que se va a dormir es algo así como el efecto perro de Pablo pero tendríamos que irnos un paso antes del efecto perro de Pablo puede ser que ahora mismo no te hayas podido dormir porque no estás acostumbrado a dormirte con mi voz para eso es necesario que escuches este podcast un par de días un par de noches al momento de irte a dormir si tu mente puede llegar a acostumbrarse y luego incluso puede llegar a generarse el efecto perro de Pablo si me escuchás un par de noches seguidas las noches que sean necesarias tu mente quizás pueda llegar a asociar mi voz con el momento de dormir y mi voz ser una especie de disparador ser una especie de facilitador del sueño mi voz puede llegar a ser justamente el sonido que le dice a tu mente bueno es hora de dormir este podcast puede llegar a ser el podcast que te dé sueño y que te haga dormir vas a generar quizás una dependencia que haga que necesites escuchar el podcast todas las noches para poder dormirte pero no tiene nada de malo generar una dependencia con un podcast es totalmente sano a diferencia de la dependencia que podemos llegar a generar con un medicamento por ejemplo en fin no hemos contado ninguna historia otra vez así como ocurrió en el episodio anterior el episodio se va los minutos pasan y muchas veces no queda lugar para la historia voy a intentar que esto no ocurra porque mi idea sí es contar historias y mi idea es que sí la historia entre en el dentro de la de la duración estipulada para el podcast pero bueno cuando cuando no hay historia tampoco pasa nada porque al fin y al cabo la historia no es lo que te hace dormir sino que la historia es un accesorio la historia termina por ser quizás una especie de carnada una especie de atractivo para que te acerques a escuchar este podcast pero no es la historia lo que te hace dormir de hecho muchos de mis oyentes Paulina también a quien escuchábamos al inicio del episodio me cuentan que no se duermen luego de escuchar la historia me cuentan incluso que se duermen antes que la historia comience esa es la prueba fehaciente que no es la historia lo importante que no es la historia lo que te hace dormir sino que es este podcast en su totalidad este podcast entero con su historia con sus reflexiones con mi voz con su formato es este podcast el que te hace dormir y no la historia quizás un niño a quien su padre le cuenta una historia quizás no sea la historia no es Blanca Nieves o la Cenicienta lo que hace dormir lo que hace dormir a la niña quizás sea la compañía de su padre quizás sea la acción la preocupación de su padre por acompañar a la niña por tomarse el tiempo para contarle una historia antes de dormir quizás sea la seguridad que la niña tiene cuando su padre se queda allí con ella hasta que hasta que pueda dormirse hay un montón de factores que acompañan quizás el hecho de contar una historia antes de dormir y es eso lo que te ayuda a dormir y no necesariamente la historia en sí misma por eso aquellas personas que vienen al podcast a buscar una historia a escuchar una historia y luego se quejan porque no sé la historia es demasiado corta o porque no es de su agrado yo les cuento que no es el lugar al cual venir a buscar una historia no necesariamente hay episodios que tienen historias pero las historias de este podcast son aburridas de hecho la mayoría de los episodios de este podcast tienen una historia pero son aburridas yo reconozco que muchos oyentes me dicen muchas veces que no las historias no son tan aburridas porque muchas veces no se han podido no se han podido justamente a causa de lo interesante que les había resultado la historia pero esto obedece una vez más a lo diferentes que somos porque la misma historia que a alguien le puede resultar aburrida a otra persona puede resultarle entretenida e interesante por eso intento hacer los episodios diferentes por eso intento que los episodios sean todos distintos es por eso también que las historias son improvisadas todo tiene el mismo objetivo si yo hiciera el podcast siempre igual seguramente habría un grupo de personas al cual le funcionaría y otro grupo al que no y quizás sería mayor el grupo al que no le funcionaría por lo mismo de siempre porque todos somos diferentes entonces puede haber algo que le funcione perfectamente a un grupo de personas pero ese algo puede no funcionarle a otras personas ¿por qué? porque somos diferentes entonces yo intento de esta forma que el podcast sea siempre diferente que tenga todos sus episodios distintos esa es una de las razones por las cuales intento improvisar esa es una de las razones por las cuales la historia siempre es improvisada la grabación siempre es improvisada nunca sabemos para dónde nos llevará la charla porque no vengo con un guión a sentarme aquí no tendría el mismo efecto si fuera guionado porque cuando yo digo que estoy a los pies de tu cama haciéndote compañía hasta que te duermas no es lo mismo que yo me siente a los pies de tu cama en realidad y te lea todos los días el mismo cuento a que te hable de cosas diferentes todos los días seguramente al leerte todos los días el mismo cuento tu mente ya sabrá qué es lo que viene y eso generará que no se pueda concentrar porque ya lo que está escuchando es tan repetitivo que lejos de volverse aburrido se vuelve predecible y eso hace que a tu mente deje de interesarle y empiece a ocuparse de otros temas y empiece a tener otro tipo de pensamientos que son justamente los que no te dejan dormir distinto es cuando viene un amigo y se sienta con vos y te hace compañía y empieza a hablarte de cualquier temática te habla y te acompaña hasta que te quedas dormido te habla y te acompaña hasta que te quedas dormida esa compañía ese ruido blanco vamos a decirle así que puede llegar a generar mi voz también ayuda a dormir y reitero todo lo que yo cuento aquí es todo lo que yo recibo de mis oyentes son ustedes los que me cuentan qué es lo que les ocurre cuando escuchan este podcast y justamente yo después lo reproduzco aquí hay personas que ya se han acostumbrado a dormir con mi voz y reitero también es una especie de ruido blanco porque mi voz hablándote al oído hasta que te duermas incluso luego de que te hayas dormido también ayuda a que ningún otro sonido pueda perturbar tu sueño a que no haya ningún sonido extraño que pueda llegar a despertarte porque haya generado algún cambio en lo que venís escuchando por eso mi voz continúa y por todas esas razones que hemos enumerado este podcast te ayuda a dormirte quizás exista la posibilidad que continúes escuchando este podcast durante toda la noche de hecho hay oyentes que me lo han sugerido hacer episodios largos de ocho horas en promedio como para poder escuchar toda la noche y no despertarse cuando el episodio termina allí donde se genera ese cambio el episodio termina allí es donde podemos llegar a despertarnos y si el episodio continuara y hiciéramos grandes episodios de ocho horas reitero quizás mi voz oficiaría de ruido blanco y no habría ningún cambio no habría ningún cambio que pudiera perturbar el normal desarrollo de tu sueño veremos entonces si lo implementamos porque es algo que tengo todavía pendiente dulces sueños